Ahorita aparece la escena, güey. La escena esta es la que da más miedo. ¡A su madre! Abriendo la puerta atrás de nosotros. No, no, qué miedo, güey. Vamos rápido al final a ver qué onda. Venga, che, venga, che. Deja, que no tengo nada de vida. ¡Woo! Vamos a ver cómo es acabar con el verdugo de Salazar. Con el arma más rara y rota de Resident Evil 4. A ver. Ok. ¡Woo! Este vato huevo nos quiere pescar, eh. A ver, comprobamos. Activamos la corriente. Perfecto. Ahora necesitamos ir a activar la puerta. Vámonos. Nada más cuidado con el pelado. Nada más cuidado con el pelado, por favor. Siento que esto va a estar rápido. No creo que batallemos tanto. Ahí está. ¡Y llegó tu compadre! ¡Ay! Trae hack ese, güey. Ahí está. ¿De una? Sí, ¿verdad? De una se murió. Se supone que la justificación por la cual esta arma está bien rota... Es porque el láser detecta el parásito. El láser detecta el parásito o la infección que tiene cada quien. Y... Y lo mata. Prácticamente. Eso es lo que hace el arma. Entonces, por eso está bien canija. Está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.